¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Hoy creo que hemos recibido una clase que es difícil. Esto es aquí lo que puedo decir para terminar, que casualmente, la Martón, de este año del 19 de diciembre, trata del tema de la miedo de serán. Trata de recoger todo lo que podamos para que los científicos sigan estudiando y que cada vez puedan estas personas hacer el combate de una forma natural que es asada. Por tanto, el 19 de diciembre, les pido a todos ustedes mil tareas de dilución, haremos mil lentes para recordar la campaña para que estudien los científicos. Los espero a las doce de la mañana en el parque cubrión de los otros. Gracias. Gracias. Gracias.